Y nosotros vamos a un tema que tratamos aquí, que es el caso de Aldo Miyashiro y Oscar del Portal. Esta vez él llegó, llegó y se encontró con las cámaras, llegó al país, porque al día siguiente que salieron, digamos, todas las revelaciones sobre las fechas en el que él habría estado con la asistente de producción Fiorella Méndez, pues él se regresó a Lima. Su esposa, su familia ya está en Lima y al parecer ellos siguen viviendo bajo el mismo techo. Supongo que como familia estarán decidiendo cuál es, digamos, lo que deben o tienen que hacer. No debe ser una situación fácil. Esta vez nosotros los vimos salir con su menor hijo hacia una tienda en San Isidro donde vende ropa de embarazadas, lo que nos pareció que confirmaba aquella información que nos alcanzaron que su esposa estaría esperando bebé. Salió en una camioneta Mercedes Benz, ¿no? Hasta esta tienda donde escogió un pantalón para embarazadas, ¿no? Un pantalón en una talla chica. A nosotros ya nos habían fuentes bastante bien informadas, nos habían dicho que ella estaría esperando un bebé, porque además él lo dejó entrever en una entrevista en el programa de Aldo Miyashiro hace algún tiempo. Cuando le preguntaron si iba a ir a Qatar con su esposa, él dijo que esta vez no porque no quisiera él llevarla, sino porque ella no podría por alguna otra razón. Escuchemos. Escuchemos lo de... Estábamos hablando sobre cuánto cuesta ir a Qatar, ¿ya? Más o menos. Cuánto cuesta ir a Qatar porque a lo mejor vas a soltear un paquete. Yo necesito eso. Es que prometí o yo... ¿Qué prometido? Prometí que iba a costear el pasaje de un compañero ahí en la chamba. No, eso no es. Eso no es la parte que yo había pedido, disculpen. No, es una parte donde él dice que ella lo acompañó al anterior mundial y que esta vez en Qatar ella no podría ir porque no iba a poder, ¿no? Entonces, eso nos dio también indicios de esto y ahora lo vemos que él salió a comprar un pantalón de esos que tienen acá como una fajita especial para embarazadas. Yo, de verdad, si esto fuera realmente así, de que estaría embarazada su esposa, debe ser una situación bastante difícil para ella haberse enterado de que su esposo, el hombre del que está esperando un bebé, estaba traicionándola con esta chica, ¿no? Me parece realmente algo nefasto, terrible, me parece despreciable desde todo punto de vista. Y ella supongo que estará analizando qué hacer en ese estado, su sensibilidad debe estar además a flor de piel. Pero, bueno, es lo que le toca esta vez. Debe ser muy difícil. Conozco casos de mujeres cuando se han enterado de esto que han decidido proseguir con su embarazo solas. Pero cada matrimonio, cada persona es un mundo diferente. ¿Qué es lo que pasará para ellos? Bueno, solo el tiempo lo dirá. Pero por lo menos él parece que sale preocupado a buscarle a su esposa un pantalón que al parecer necesita, ¿no? Estas son imágenes que nuestros investigadores hoy nos alcanzaron. Y, bueno, se retiran, claro, luego de nosotros entramos a la página online de la tienda, ¿no? Y él regresa a su casa y es una tienda especialmente para no venden otra cosa que no sea ropa para mujeres embarazadas. Todo lo que tienen ahí es para mujeres en estado de gestación, incluso los videos que hay en sus redes sociales son todos para ese especial estado de las mujeres. Así que suponemos que la situación no es fácil, no debe ser nada fácil, pero sin embargo me parece aún más irresponsable y falta de respeto tener un amante cuando tienes a tu esposa esperando una bendición más para la familia. De verdad que para mí es despreciable, despreciable como ser humano, como persona, pero esa es mi opinión. Bueno.